Desde que Google parchea una vulnerabilidad de Chrome, a Microsoft le preocupa que no quede personal para programar su software y un nuevo bug en la última actualización de Windows 11 hace desaparecer el menú de inicio, pero ya se sabe cómo solucionarlo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Sean bienvenidos nuevamente a un video que es informativo, saben ya cómo se llama esta sección, sí, es Windows News y vamos a darle con todo respecto a la información porque de primera instancia Google ha parchado una vulnerabilidad de Chrome que estaba siendo utilizada para vigilar a periodistas de varios países, esto según nos los ha revelado AVAX, fue una vulnerabilidad del día cero en el navegador de Google Chrome, fue el equipo de AVAX que informó de esta vulnerabilidad de Google la cual se parchó el 4 de julio de 2022, apenas se ha dado a conocer y según AVAX nos revela que ha sido identificada ya completamente, ya completamente ya parchada, pero sí fue explotada esta vulnerabilidad, así es que según afirma la compañía, o es decir, el equipo de AVAX ha podido rastrear el origen de los ataques hacia un spyware desarrollado en Israel, descubriendo que entre los objetivos de dichos ataques se encontraban varios periodistas del Líbano, así como otros usuarios de Turquía, Yemen y Palestina. Y bueno, si quieres obtener un poco más de información acerca de esta nota, el enlace va a estar abajo ahí en la descripción. Por otra parte, a Microsoft le está preocupando que no quede personal para programar su software porque mientras habla de la renuncia masiva, la gran renuncia tanto de los trabajadores en Estados Unidos como en España y de las posibles causas, las declaraciones del presidente de Microsoft, Brian Smith, pues sin duda son reveladoras, la empresa de tecnología va a tener que pagar más para mantener su ritmo productivo y en un encuentro en Reuters, en la sede de fabricantes de software en Redmond, ahí en Washington, Smith habló de esta era denominada la mayor turbulencia económica. Sí, estos gráficos muestran cómo el crecimiento de la población ha caído en Estados Unidos, Europa, China y Japón y esto lleva a que el gigante de Windows le preocupe no tener en un futuro cercano suficiente personal para poder seguir desarrollando sus productos. No hay tanta gente que se incorpore a la fuerza de trabajo, dijo Smith, a la caída de la natalidad en las últimas décadas. Se han unido circunstancias más recientes como obviamente el covicho, el cuidado de los niños, también horas de trabajo. Y bueno, obviamente, sin duda, para competir por el número limitado de trabajadores que los gigantes tecnológicos han encontrado, Microsoft aumentó recientemente los salarios, aunque también ha realizado las contrataciones según dijeron funcionarios de la empresa. Por lo tanto, están preocupados porque en un futuro, pues prácticamente se queden sin personal para programar el sistema operativo de Windows y otros productos derivados de Microsoft. Por otra parte, vámonos con lo siguiente porque hay un nuevo malware que se llama Cubot y está infectando equipos desde la calculadora de Windows. Sí, han logrado ya ahora acceder a la calculadora de Windows y este nuevo malware, como he dicho, ha estado utilizando la calculadora del sistema de Windows para acceder a los PCs. Y bueno, la carga lateral de DLL es un método de ataque común que se aprovecha de cómo se maneja en las bibliotecas. Del enlace dinámico en Windows consiste en suplantar una DLL legítima y colocarla en una carpeta desde la que el sistema operativo la carga en lugar de la legítima. La firma de investigación de seguridad ProxyLite descubrió que Cubot ha estado usando de la aplicación de las calculadoras de Windows 7 para ataques de carga lateral de DLL desde al menos prácticamente el 11 de julio. Así es que Cubot, también conocido como QCatBock, es una cepa de malware para Windows que comenzó con un trollano bancario pero revolucionario hasta convertirse en un dropper de malware cuando se infiltraba y podría obtener información de sistema. Y bueno, ya se había hablado acerca de esto, pero con otro nombre en código. Pero también los correos electrónicos utilizados en la última campaña llevan un archivo HTML adjunto que se descarga en un archivo sí protegido para contraseña por contraseña con un archivo ISO en su interior. Y bueno, es ahí donde comienza todo esto porque todo apunta directo a la calculadora de Windows para hacer de la suya. Así es que al instalar QCatBock a través de un programa de confianza como la calculadora de Windows, algunos programas de seguridad pueden no detectar dicho malware y bueno, ya puedes obtener toda tu información. Así es que es muy importante estar muy abusado ahí. Vámonos ahora con lo siguiente y con la última información porque hay un nuevo bug. en la última actualización de Windows 11 que hace desaparecer el menú de inicio. De hecho, ya hay cómo solucionarlo, pero hay que destacar que si bien hoy en día las actualizaciones están repletas de ya cargas con respecto a soluciones de seguridad, bueno, también vienen defectos. Y bueno, las últimas actualizaciones acumulativas siempre nos traen problemas. Así es que es un clásico. Estoy destacando siempre las novedades de las actualizaciones, pero hay que destacar que también vienen ciertos errores que se van presentando conforme el paso de los días. Y al parecer, de hecho, las actualizaciones opcionales, que es la KB501-5882, la también a 5814. Y si bien es cierto que traían varias novedades, bueno, trae también un bug que hace desaparecer el menú de inicio inmediatamente después de presionar sobre él. Este molesto bug afecta además la tecla del logo de Windows, siendo prácticamente imposible acceder al menú de inicio desde Microsoft. De hecho, ya han localizado ese problema y han programado una actualización de emergencia en la parte del server para solucionarlo. Sin embargo, esta actualización podría tardar en llegar a todos los dispositivos hasta en 24 horas. En caso de que aún no hayas recibido lo que es el parche y te sigue ocurriendo esto, puedes probar instalar un parche de emergencia de manera offline a través de un enlace que te voy a estar dejando abajo en la descripción para los que tengan problemas cuando se les está desapareciendo el menú de inicio. Para los usuarios que manejen versiones Enterprise pueden acceder también a este parche desde el menú de configuración, platillas administrativas, seleccionar el KB 501 46 68 22 07 21 042 01 no ISO rollback Windows 11. Así es que eso es la solución de manera inmediata porque sí se está presentando este problema y sin duda pues prácticamente ya es conocido que se te va a desaparecer el menú de inicio con estas dos actualizaciones que es la KB 501 52 82 y la 58 14. Así es que esperemos que ya la solvente muy pronto. Hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Más el tuto suera. Peace out. Peace out. Peace out.